Bienvenidos a DN Deportes, el Puma Carranza por la U, Gualdig Saen por los íntimos se volvieron a encontrar en la jornada quinta de la Copa Leyenda Fútbol 7 y como los viejos tiempos de los clásicos se vieron cara a cara. Al término del encuentro el Puma Carranza fiel a su estilo le dio un codazo a Joao Pereira generando la tarjeta roja y la expulsión, por lo cual terminó con la victoria de la escuadra merengue con el gol de Michel Guevara. Le saca tarjeta al Puma, al Puma y roja, roja para el Puma, es al Puma la roja no? Si, la roja es para el Puma y se paro el diablo Carranza para reclamarlo, el diablo baila y se de todo, Jesús, Miss, 5 faltas por lado. No, pero está bien, está bien empuchado. ¿Se equivocó con esta? El Puma sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!